¿Y sabe cómo me contestó? Jugando como un demonio, apuntándome con su escopeta. ¿Que si no cojo a refugiarme aquí en el centro de justicia? Mañana estoy en el cementerio, tirando mal, va. ¡Qué padre! ¡Ah! ¡Vaya con el cazador! Bueno, vale. ¿Dónde el cazador, hijo de? ¡Parto el robo del rabo! No, 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 un robo, un mal pacto, cuatro costillas rotas y el rabo de un bugo. Está bien, el robo de las costillas, la malparida y el burro. No, no, no. Está bien, el robo del rabo del burro. Bueno, burro, pues es verdad, es que todo se arredó de mala manera. Huía del cazador y le gompí cuatro costillas a un peregrino. Huía del peregrino y atropellé a la mujer del sastre que estaba embarazada. Y huía del sastre y lo del búho. ¿El ramo del rabo? Bueno, eso sí, el ramo del búho. ¡Qué burro! ¡Y qué desgracias son eso! Pues el búho del leñador era mi única posibilidad para escapar. Así que de un salto, lo monté. Debo el maldito animal se echó al suelo. Yo quise levantarlo, quedándolo del rabo. Y el que no, y yo que sí. ¡Aquí la bala, no, 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 no. ¡Aquí la bala, no, 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 no Gracias.